INSTITUTO SANTA LUCÍA Se dictó el quinto módulo del programa Instituto Santa Lucía, una visión responsable, denominado Residuos Sólidos Urbanos y dictado por el director ejecutivo de la Fundación Eco Urbano, Eduardo Andersen. Recordemos que este es un programa de responsabilidad socioambiental que lleva adelante el Instituto Santa Lucía de Paraná en conjunto con la Fundación Eco Urbano, el cual está destinado al público interno de la institución. En este quinto encuentro se desarrolló la problemática de los residuos urbanos en nuestra región y la importancia de su reciclado. Asimismo, se destacó el papel que cumplen los recuperadores urbanos al brindar un servicio público de vital importancia, ambiental, económica y social. Por esto dialogamos con Joaquín Bidos, médico residente de la institución. Veamos la nota. Bueno, lo que hicimos hoy básicamente fue tratar uno de los últimos módulos de todo este programa, que es el tema del reciclaje, del tema de saber seleccionar bien los residuos, que después le puede servir como materia prima, obviamente es materia prima para la utilización después del reciclaje y todo el tema de materiales orgánico e inorgánico. Bueno, hoy básicamente lo que tratamos fue eso, el tema del reciclaje y seleccionar bien los residuos del instituto para enviárselos. ¿Y cuál es la importancia de que se genere este tipo de vínculo entre la cooperativa Unseño Cartonero y el instituto? En sí es algo muy importante porque a nosotros nos sirve muchísimo. Por un lado ese vínculo, por ahí uno no está acostumbrado a salir de acá, eso es algo cierto, trabajar en términos está bueno, a ellos también les sirve mucho el tema de que algo que nosotros derrochamos, porque es cierto, que no servía para nada, en este caso sirve para muchísimo. y bueno, entonces estamos ahí en anejo este de las residuos. Antes de arrancar el programa nosotros por ahí no teníamos ni idea de qué íbamos a hablar, qué íbamos a tratar, cómo íbamos a ir viendo esta cosa, nos comentaron de este programa, fuimos arrancando sin conocer nada, después nos fuimos interiorizando en las condiciones en las que trabajan algunas personas que por ahí uno no sabe, uno no entiende, conoce siempre toca de oído, hasta que está, va en un momento. Yo tuve la oportunidad de ir allá, me tocó ir a hacer test de agudeza visual, controles oftalmológicos, darle un acceso a personas que quizás nunca lo tuvieron y nosotros ir a un lugar donde quizás nunca estuvimos, que siempre uno lo ve por tele, lo ve tan lejos y la verdad que genera un vínculo muy importante, te muestra una realidad que no conocemos y la verdad que te llena de expectativas buenas, porque ves que las cosas van andando bien, van saliendo, a lo primero como que no pensás que es todo una teoría, una charla y nada más, y de a poco vas anotando cómo van cambiando las cosas y vos vas viendo esos cambios, entonces poder seguir participando de esto está muy bueno.